¡Susurrando! Me parece una película que no ha perdido ese hálito, ni parece caduca, ni nada, y yo estoy con María. Gracias a esa película, el concepto de muerto viviente, de zombi, lo hace yo, Romero. Vale. Concepto, la noche de Halloween, ¿vale? Vamos a hacer aquí un micro especial que no es dedicado en sí al cine de terror, sino al concepto de la noche de Halloween. Cada uno lo vive de una manera, ¿no? Si cree o no cree, si le gusta la fiesta, o hay quien piensa que nadie se tiene que disfrazar de vampiro y andar por la calle llamando las puertas y pidiendo caramelos. Cada quien que piense como le dé la gana. Pero, me vais a permitir, y también en casa, si yo tuviera que definir qué es la noche de Halloween en el cine o el concepto de Halloween, me quedaría con el comienzo de Pesadilla antes de Navidad, que curiosamente parece una película de Navidad, pero es una película de Halloween. Así empieza esta obra maestra. Érase una vez hace mucho tiempo. Es posible que en sueños hayáis visto el lugar, pues la historia tremenda que os voy a contar ocurrió cuando el mundo era antiguo. Seguro que os habéis preguntado las fiestas de dónde salieron. Si no, ahora vais a saber lo que fueron. ¡Suscríbete! 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 Eh, insisto, aquí sí que para gustos, colores, seguro que en casa estarán diciendo, no, a mí me gusta más esta para Halloween, pero no encuentro otro film que retrate mejor lo que es el sentimiento de la noche de Halloween. Yo creo que aquí se va a ver quórum por una vez en la mesa. ¿Vais a estar todos de acuerdo conmigo? Sí, pero yo creo que no podría hablarle a nadie que diga que esta película es mala. Y es de Navidad, ojo, que la película es pesadilla antes de Navidad. Es de Halloween. ¿Qué va antes de Navidad? Ahí, ahí sí nos vamos a tener que pelear. Porque claro, aquí estaremos en el debate. ¿Esta película es de Navidad? ¿Es para verla en Navidad? ¿Con los polvorones y los turrones al lado del árbol de Navidad? ¿O es una película de Halloween? Yo me acuerdo de Canal Satélite la anunció en Navidad, ¿eh? Es decir, cuando la estrenó en la plataforma, yo me acuerdo al principio, la estrenó en Navidad. Pero yo no sé, yo creo que es una peli de Halloween. A mí me encanta el cine de animación de Martin Barton, ¿eh? Además, fíjate, aquí, por ejemplo, Jack Skeleton intenta explicarle al pueblo, que es buenísimo, eso de la Navidad, que ellos no lo entienden ni lo conocen. Vamos a escuchar un poquito. Te puede hacer volar. Es un mundo especial, yo os lo quiero explicar, y lo vas a intentar. Me dije una vez más, y os reúno a todos aquí. Y debéis creer lo que os cuento aquí, porque es tan real esto para mí. Miren, veámoslo. Esto se llama regalo. A ver, yo no quiero ser aquí un gruñoncete de Navidad, ni ser uno de esos monstruos, con lo cual, con alguno me puede identificar, pero sí que es verdad que le da una buena patata a la Navidad. Desde ese punto oscuro, patadita a la Navidad, ¿eh? Pero bueno, yo creo que es un poco lo que ocurre muchas veces que hemos hablado con Halloween, ¿no? Esa patadita que porque viene de fuera, ¿no? Pues la película retrata que eso que viene fuera, que no es lo de ellos, y lo adaptan a su modelo, y es la gracia de la película. Una maravilla, y estoy con Soto José María, que para mí creo que, sin ser la película dirigida por Tim Burton, es su mejor película, porque aquí está todo el imaginario de Tim Burton. Y lo que hablabas en otros programas, de que Spielberg contribuyó a la imagen del terrestre bueno, Burton junto con Del Toro y tal, ha construido esa imagen del monstruo entrañable, ¿no? El con el que puedes empatizar. Yo muchas veces cuando veo películas así, y lo digo de verdad, yo no quiero aquí enrollarme mucho, pero yo no sé si pasamos del gótico casi al expresionismo alemán, ¿no? Porque hay veces a mí que me recuerda al gabinete del doctor Caligari, ¿no? Sobre todo esa introducción. Me parece fantástico cómo adapta todo ese mundo. Es una maravilla, ¿no? Bueno, seguimos con Tim Burton, me lo vais a permitir, porque sí que es verdad que aunque no estamos haciendo el especial de Tim Burton, Sleepy Hollow. Esta película del año 1999, parece mentira, que ya tiene 24 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Parece que fue ayer cuando se estrenó Sleepy Hollow, la leyenda del jinete sin cabeza. Así se llamó en Hispanoamérica. María, otro producto también de Halloween, con sus espantapájaros, las cabezas rodando. Absolutamente. De hecho, la crítica la pone como de las mejores películas de Tim Burton. Yo estoy en ese acuerdo, pero... Y Johnny Depp impecable. A ver, espérate, cuidado, que aquí voy a levantar una polvoreda. No, no, a mí me encanta Johnny Depp en esta peli. Yo también. Aquí una de las películas que me gustan de Johnny Depp y es Christina Ricci también, que hace un papelón. Y está basada en Washington Irving, un cuento que hay que recuperar un poco, que igual hizo esto como hizo los cuentos de la Alhambra, ¿no? Es curioso. A mí es una peli que me encantó, ¿eh? Y que la disfruté muchísimo, además. Y además es una peli que me gusta ver un montón de veces. Es decir, no me canso de verla. ¿Por qué se le da tan bien, María? ¿Por qué crees tú? Y Christopher Walken, ¿eh? Bueno, y Michael Gambon, que hace ese hombre, ahí lo vemos precisamente, que hace poco, muy poco estos días fallecía lamentablemente y nos dejaba un gran actor. El último, profesor Dumbledore, de Harry Potter. María, Tim Burton, ¿por qué tiene ese idilio con el cine de terror? Bueno, porque yo creo que por experiencias personales y tal, y por esa persona atormentada que tiene dentro y que lo saca de una forma, lo que decíamos antes, de una forma entrañable, de una forma que puede simpatizar. Y yo creo que por eso también ha creado un cine de terror familiar, un poco melancólico. Yo, de todas formas, yo creo que casi todo lo que él hace es personalidad. O sea, está todo, su personalidad propia está en sus películas. Su universo, ¿no? Sí, el universo y su personalidad. Es decir, cómo viste, cómo se peina, ¿no? Está todo en las exposiciones, en todo lo que hace. Su propia mujer, o su mujer parece que también forma parte de su universo. Helena von Han Carter, ¿no? A propósito, que sigo con, perdón, ¿eh? Que ya, eso es como las pipas, que come su nano. No puedes dejar de comer. Con Tim Burton, el universo de La Noche de Halloween. Y una película que a mí también me parece imprescindible, que es Beetlejuice. Ese mundo, porque aquí estamos hablando precisamente. Un momento, ¿verdad, José María? Que lo tenemos aquí. Pero te lo voy a señalar. Hombre, me lo ha señalado y que se me olvidaba. Beetlejuice. Además, un disfraz que se usa muchísimo ahora en Halloween. Ajá. En Halloween y en carnaval. Oye, otro icono de lo que es la unión del mundo de los vivos y de los muertos. Ahí lo tenemos. Vamos, ¿qué pedazo de película? Con un Michael Keaton que hace de Beetlejuice. Genial. Beetlejuice que a propósito, si no tengo mal entendido, es zumo de escarabajo, ¿no? Sí, sí. Beetlejuice. Juice Beetle, ¿no? Exactamente. El juego de palabras. Y evidentemente, el reparto es coral, es maravilloso, pero Michael Keaton se come a todo el mundo. Totalmente. Yo creo que Michael Keaton es un pedazo de actor, pero creo que esta es su mejor interpretación, ¿no? Ni Batman ni nada. Creo que es su gran interpretación. Es Pulp Light. Yo creo que esta es su gran interpretación. Y ha creado un icono y es magnífico. De verdad, otra película que es familiar, ¿no? Que pasará año, la seguirás viendo, la puedes ver con tu niño, con tu nieto, porque es una voz a voz. También tiene ya un puñado de años, ¿eh? Estamos hablando del 88. Pero sigue viva, porque ahora dentro de poco vamos a tener la segunda parte y ahora hay un musical de Beetlejuice que está arrasando en Broadway y que entre los adolescentes es un personaje que adoran y que aman. Además, la estética de Dean Barton se copia muchísimo en la cartelería. Es decir, ya hacemos carteles de Halloween por todos lados y está impregnada de Dean Barton por todos lados. Las casas, los muñecos, los dibujos, todo lo que se hace es ir en torno a Dean Barton. Cuando hablamos de una artista que traspasa. Se ha apoderado de esa estética, ¿no? La ha creado él, ¿no? Bueno, vamos a saltar a esta que yo estaba ya deseando. Estaba, pero de verdad, como loco. Mel Brooks. Qué gran tipo Mel Brooks. Y esta película, El jovencito Frankenstein, año 1974, ahí la tenemos. ¿Podemos ver un poco cómo era el avance y cómo se anunciaba El jovencito Frankenstein? Young Frankenstein. Fly, do you hear me? Give my creation fly! Sky means business. Starring Gene Wilder as Dr. Frankenstein. That's Frankenstein. Peter Boyle as the monster. Marty Feldman as Igor. My grandfather used to work for your grandfather. I'm sure we'll get along splendidly. Oh. Boris Leachman as Frau Bluja. And Madeline Kahn as Elizabeth. What are you going to do to me? I'm not afraid of you. Kill the monster! Sí, Mel Brooks Young Frankenstein. En blanco y negro. Está bien curioso, ¿no? Sí, sí, hermano. Fines de humor en blanco y negro. Yo es una de las películas que... Yo esta sí que no la pondría en Hollywood porque creo que es una película en Halloween, pero que es una película que la puedes poner en cualquier momento para pasar un buen rato. Y tú lo has dicho, ¿no? Mel Brooks, Gene Wilder, guionizada por ellos dos, aparte de ser director de acto, también son los guinistas. Rafael, Rafael está por ahí. Mi asesino personal, ¿vale? Aquí hoy me ha agenciado un asesino. El guión importantísimo, Rafael. Cuando te matan tiene que estar bien escrito. ¿Sí o no? Ah, asiento con la cabeza, Rafael. Ahora enseguida te vamos a sentar en la mesa de... La película en la que colabora también G. Hammond. Y por supuesto, hablar de Marty Philman, que es un personaje que... Bueno, escuchadme. Vamos a ponerlo ya un poquito serio, ¿no? Ya está bien. Ya está bien con la bromita, del divertimento, del cachondeíto, del cine familiar, la sangre. Vamos con posiblemente una de las primeras películas, yo creo que junto al exorcista, estamos hablando, para poner en contexto, años 70. Esta es del 78, concretamente, y es cuando el psico killer ya toma verdaderamente cuerpo. María, ¿es la primera que retrata esa figura con Mike Myers del psico killer? Halloween es, se puede considerar, es una de las primeras películas independientes del género slasher y después le van a seguir Pesadilla en el Mestreet o Viernes 13 y es un referente dentro del cine de terror. Vamos a ver precisamente cómo era el estreno en el 78 de Halloween. Halloween night. A small American town 15 years ago. I spent eight years trying to reach him. A ver, ¿con Halloween comenzó todo? ¿Con esta película? Para mí, la película que hay que ver sí o sí en esta fecha y como ha dicho María, es que no es que solo sea la que pone las semillas, sino que está hecho, para mí, uno de los mejores directores de Henry Carpenter y vemos esa escena primera que me parece maravillosa, ese traveling que hace y va contando Gemini Kurti, que es su papel primero, principal, que es lo último que se rodó porque la casa estaba destrozada como vemos en la película, entonces ese mismo día tuvieron que pintar, arreglar todo, pero actores, sonido, todos pintaron la casa y ayudaron a hacer traveling porque dicen que van poco a poco pasándose la cámara porque claro, no había los medios técnicos de ahora. Es curioso porque después de la noche de Halloween aparece otro fenómeno, pero a ver, hay digamos dos fenómenos, como bien decía María, que lo ha contado perfectamente, que aparecen, digamos que a rebufo de la noche de Halloween, que son Pesadilla en el Street y Viernes 13. Freddy Krueger, es decir, tenemos a Mike Myers, un asesino en serie icónico, y llegamos con Freddy Krueger. Krueger, que yo no sé si fue el papel de V antes o después, fue antes, ¿no? El de V yo creo que fue antes, ¿no? Sí, en la serie. Sí, fue antes. Vale, lo único que sucede es que, claro, en Pesadilla, en el Street, que aquí la estamos viendo, a Freddy no se le ve la cara, que el protagonista, ¿cómo se llamaba este hombre? Robert Englund. Robert Englund, correcto. Vamos a recordar cómo fue en el año 84 el estreno de este film, Pesadilla en el Street. ¿Quién fue alguien más allá? Estaba cerrado en un cuarto con una chica que fue en vivo y salió en un bolsillo. No uno sabe dónde viene o quién va a visitar el próximo. Nancy, hay algo malo con ti, estás imaginable. Nitemare en Elm Street. ¿Crees en el bogeyman? No. Lo que sea que hagas, no. fall asleep. No. She's the only one who can stop it if she fails. I'm your boyfriend now, Nancy. No one will survive. Help me, please. Help. Where are you? From Wes Craven, director of the hills have eyes and last house on the left, a new masterpieces. como curiosidad aportaré que la película está basada en un hecho real. A mí esta peli, tengo que decir que cuando se estrenó, a mí me asustó bastante. A mí la idea de que te quedes dormido y que ahí empiece un verdadero tormento, yo no sé si porque hemos tenido fiebre y nos ha dado a todos un yuyu ahí medio durmiendo. A mí me dio muchísimo miedo esta película. por cierto, le hemos hablado fuera de cámara, Johnny Depp posiblemente fuese su primer papel, ¿no? Es decir, es un jovencísimo Johnny Depp. Muy joven, muy joven y otro de los maestros, ¿no? Wes Craven del género de terror y es una saga que va perdiendo con el paso del tiempo. Se hizo hasta series de televisión y demás porque le da un punto al final como cómico al personaje que al principio es terrorífico y yo recuerdo ir al cine a ver la versión en 3D con esas gafas azules y rojas, ¿se acordáis? De todas formas este género también ha dado mucho... Igual que tienes miedo te ríes también y de hecho luego ha sacado una serie de... una saga de Scary Movie 1, 2, 3, 4... Es crimen, sí, es un poco parodia también de Slashers, pero... Pero bueno, al final, ¿qué pasa? Que ya las películas no dan miedo, ¿me queréis decir? Han cambiado la forma también, ¿no? Del receptor del miedo, ¿no? Ahora es como las películas de miedo tienen que... tienen que gritar, tienen que ser visual, pues muy potentes a nivel visual y ya ese suspense o ese ambiente de miedo ya no... no da miedo. Oye, a propósito, no hemos hablado de la familia dance al final, pero tú vienes muy... Muy miércoles. Muy miércoles, ¿vale? En honor. Si Tim Burton te está viendo ahora, estás fichada para la próxima película, la secuela que haga o la precuela, el spin-off que haga de miércoles, ¿vale? Tú tienes carita de miércoles, un poquito, ¿no? Hoy vienes como muy, Y nada, así muy... Yo siempre he dicho muy rotenmeyes. Me sentí en el fin un miércoles, pero yo quería ser morticia. Morticia. A propósito, vamos con viernes 13, precisamente, ¿no? Que llegaba justo dos años después de la noche de Halloween y ahí la tenemos y mira que la fórmula no cambia. El grupo de jóvenes que van cayendo uno a uno, apartados allí y, en fin, macho, lo clavaron. Bueno, pero es otro icono, Crystal Lake, que se ha quedado como una zona y llegó el género a tal medida que se unieron las sagas, ¿no? Hay un Jason con Freddy, además Jason termina en el espacio, ¿no? Pero terminas enganchado y son los que ponen todos esos iconos de la slater y, como ha dicho antes María, llega después haciendo la que has comentado antes que utiliza esos resortes un poco para reírse, ¿no? De ellos que... Están todos los adolescentes, María, condenados a muerte. Claro, de tal forma. Para que os vay a la casa de... Para que os vay, ¿no? No, pero sí es verdad que se ha hecho también para un público especial, ¿no? Porque yo veo ahora este tipo de película con unos ojos diferentes a como la veía cuando tenía 14, 15 años. Era un adolescente. Vamos a escuchar sobre todo la narración, ¿no? No solamente la narración visual, sino la sonora de lo que fue el anuncio de Viernes 13. 7. ¿Puedo ayudarte? ¿Hola? 8. 9. 10. 11. 12. Y así hasta 13, viernes 13, que además tiene un origen sangriento, pero claro, tú lo sabes como historiadora que eres el viernes 13, ¿no? Siempre lleno de sangre ese día, que dicen que es maldito, pero es un día normal y corriente. Bueno, pero está bien también ambientarlo, ¿no? Ambientarlo, y seguir alimentando la leyenda. Sí, pero que es verdad, que ahora ya te dicen, vamos a ir al campo, ¿a qué sitio? Que esté no muy alejado, ¿no? Pero eso es lo que hemos hablado otras veces en la tele y en la radio, ¿no? Esos iconos que los crea el cine, pero que se convierte en realidad en el día a día y que tú tienes esas paranillas cuando vas al bosque, ¿no? Eso es lo bonito del cine, ¿no? Yo, vamos, después de ver si poca gente se paraba en un hotel ahí en medio de una carretera, ¿no? El motel, ¿no? A pedir, exactamente, pedir una habitación. De hecho, cuando yo veía en la carretera, que nunca lo he visto, la palabra motel, digo, aquí no paro ni loco, o sea, paro un hotel de tres o cuatro trenes para arriba y que esté muy luminoso. A ver, vamos con un, digamos, subgénero del mundo del terror, también, ¿por qué no, de la noche de Halloween, la noche de los muertos vivientes? ¿Esta es la primera película? ¿La de George A. Romero en el 68? Sí. ¿Es la primera? Su primera película, además. ¿Es la que dio origen al fenómeno zombie? Sí. Sí, sí, bueno, hay una película del año 30, 30 y tanto, que hace Bela Lugosi, que se llama como White Zombie o algo así, pero realmente el que hace el género zombie, como entendemos, es esta. Yo la película, perdónenme, que sé que ustedes me van a dar fuerte y flojito por lo que voy a decir, a mí la película esta me parece mala, pero claro, hay que contextualizarla, año 1968, pero que digo yo que el maquillaje de los muertos lo podrían haber cuidado un poquito, solo un poquito, vamos a ver, vamos a ver el, el, como era el momento en que se anunciaba la noche de los muertos vivientes. A night of the living dead, the dead who live on living flesh, the dead whose haunted souls hunt the living, who live on living, whose bodies are the only food for these ungodly creatures. A night of the living dead, more shattering than your strangest nightmare. Hombre, yo he creído conveniente traer la versión coloreada, me parecía más oportuno traer la versión coloreada para darle un poquito más dramatismo. Ahora es el momento en el que hay que darte la chaza a ti, porque esa peli no solo en blanco y negro, es que cuando me dices, es que está un poco pasada de moda o los maquillajes son, no, no, es que hay que verla en blanco y negro porque así es como se entiende. Tiene más dramatismo, ¿no? Hombre, que me parece, no te digo que sea una obra maestra, pero a mí me encanta la peli, vamos. Claro, además cuando una película, el director de fotografía, el director la plantea y la plantea en color, o en blanco y negro, es muy diferente una película a la otra. Yo no soy del tema, pero la lista de chile en color yo es que no la veo, vamos. Sí, pero es que la ve a los muertos, había que darle un poquito de color, María, o no te ha parecido a ti tampoco bien. No, no, me ha parecido horrible, la verdad, la idea. Muchas gracias. También contribuye también un poco a esa idea, ¿no? De zombi, tenebroso. Pues a mí me parece un poquito exótico darle colorcito. No, no, además me parece que la han pintado con acuarela, me refiero. Sí, sí, está muy mal pintado. Hombre, que la ha coloreado no se ha gastado mucho, la verdad. Además, hay que decir una cosa de esta película que era muy moderna para su época, El proteísta es negro, que él es un director que ha apostado siempre por actores negros y siempre con papeles principales. Sí, de hecho, siempre hubo la polémica de si era una película que denunciaba el racismo y tal. Él dijo abiertamente que simplemente que era el que mejor actuaba entre sus amigos, pero bueno, también puede tener esa lectura. Sin duda alguna. Bueno, ha sido un placer que me está esperando mi asesino favorito, ¿vale? Había lo de Chicho y Baña Serrador, ¿os acordáis? Mis tres favoritos. Es adictivo, ¿eh? Que intenten matarte. No sé, tiene algo que, como el miedo, como la adrenalina, ¿no? Que te ponga las manos en el cuello y, oye, da un poquito de gustito. Rafael, ¿puedes venir otro momentito? A ver, pero esta vez intenta hacerlo un poco más real, por favor, que vamos a despedir la mesa. Rafael, pasa, Rafael Rosso, asesino profesional cinematográfico de los hermanos Baba y de Adrián Otero. Pero, bueno, antes que nada, ¿te ha gustado el programa? ¿Por qué estabas ahí viéndolo? Sí, sí. Sí, pero a pesar de todo... La verdad que sí, hombre, la verdad que sí. Espera un momento. ¿Puedes hablar? La verdad que sí, lo que me habrá gustado un poco es ver lo que dije antes fuera de cámara, que, por ejemplo, que hacemos un poco de guiones, que habrá ahí hablado un poco de guiones, porque la verdad, sí. En fin, nosotros, sino guionistas, no hay película. Totalmente. Pero escúchame, que un asesino venga a hablarme de guiones, pues, macho, es tremendo. Nunca había pensado yo que un asesino se pone en el lugar del guionista. Hombre. Te puedes acercar, ¿eh? No. ¿Te doy miedo? No, no. O sea, darle miedo a un asesino me parece fascinante. No, no, no. Claro, te hablo por mi experiencia, como he hecho algunos guiones, aparte de asesinos... ¿Qué guión has hecho, Rafael? Pues yo he hecho el... ¿Puedo decirlo primero? Claro, claro. Ah, la venganza de los perros salvajes. Tengo hecho. La venganza de los perros salvajes. Vale. ¿Y cuál más? Bueno, y un corto que... Rafa Rambo, que como digamos, tirando al hermano de Rambo, que va allí a Vietnam a vengar a lo que todos le hicieron al hermano y a todos los americanos que todavía, por desgracia, están todavía allí. Pero escúchame, Rafa Rambo, ¿te estás quedando conmigo? No, no, no. En serio. ¿Sí? ¿Y cómo habla Rafa Rambo? Porque ahí va a poner John Rambo en el título. Pero, pues mi nombre y Rambo. Yo creo que ha llegado el momento de que me mates, que vayamos a publicidad. Bueno, María, Adrián... Bueno, tú, Adrián, quédate. Vale, tú que eres testigo de las asesinos. Hay un corto maravilloso que algún día traeré aquí, donde el personaje principal mata a los que se van encontrando escribiendo un guión. O sea, él va con su máquina de escribir, si la camarera le cae mal, saca su máquina de escribir y empieza. Fenomenal. Me va a matar. Efectivamente. José María, muchísimas gracias. A vosotros. María, hasta la próxima. Qué pereza, me va a matar. Pero más fuerte, no me lo creo ni yo. Más fuerte. Los vamos a publicitar, que me mata este hombre. A vosotros. Bueno, gracias.